Agentes de la Policía Federal decomisaron un automóvil y aprendieron al operador por transportar más de 300 aves y no acreditar su procedencia legal. Las acciones ocurrieron en recorridos de vigilancia en la carretera Valle Estampico, cuando los oficiales le marcaron el alto a un vehículo para hacer una revisión de rutina. El auto protagonista es un Nissan Centra de color rojo, el cual transportaba en el maletero seis jaulas de madera que en su interior tenían 184 calandrias y 160 cardenales, de los que no hay documentación que compruebe la posesión lícita. El conductor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y las aves entregadas a la Profepa. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.